Hola a todos. Les tengo un palé fuerte para hoy. Primeramente gracias a Dios por un día más de vida. Nuestra seguridad no está en nosotros mismos. Sino en Dios. No importa cuán fuertes seamos. El azar puede derrotarnos. Ni siquiera la inteligencia. O la riqueza nos salvarán. Confiemos en Dios, quien nos ofrece seguridad y protección. Señor, mantén mi corazón. Enfocado en tu palabra. Guiándome para, obedecer. Tu voluntad y buscar la sabiduría. Para servir mejor a los demás. Que mi vida sea una glorificación a ti. Amén. Suscríbanse y activen la campanita. Para que no se pierdan ninguno de los premios. Que doy diarios. Les tengo un premio. Solo hay que tener fe. En el Señor. Que nos vamos a sacar la tripleta. A pensar positivo. Bienvenido a mi canal. Números reales. Creado con el fin de dar los, mejores. Número. Ganadores de las loterías. Les tengo 3. Número de suerte. Para todo el día de hoy. Se pueden jugar. Al derecho o al revés. Para hoy les tengo. El primer número es. El. 08. Anotando en este momento. Conce. 08. Darle seguimiento especial. Suerte a todos. Número para asegurar. Tu premio en lotería. Favorita hoy. Le traigo los números que van a salir. Estos números los puedes. Utilizar. Para jugar en cualquier lotería. Señores entrando y regalándome. Una manito arriba regalándome un like. Ayúdame a seguir creciendo en este canal. Ayúdame a seguir llegando a más personas. Compartan en grupos de WhatsApp. Por todas las redes sociales. Con energía positiva señores. No se pueden quejar bastante pale. Le estoy dando diario. Vamos con el segundo. Número es el. 47. Suerte a todos con C47. El tercer número es el. 07. Buena suerte. No olvides suscribirte. Para que este canal siga creciendo. Gracias a todos. Por su like y comentario.